Amanecía y poco a poco los centros de vacunación en el circuito 8.2 y 8.3 en Capira, Chame y San Carlos comenzaron a recibir a los adultos mayores de 60 años. Todo un equipo de trabajo se encargaba de la logística de recepción para que las enfermeras de la caja de seguro social comenzaran la aplicación de las dosis. El primer día de la jornada en escuela como Benigno y Era, Las Uvas, El Espino, Mata Ahogado y El Nance, entre otros, el proceso fue exitoso. Hemos iniciado puntual en el día de hoy la vacunación de los adultos mayores de 60 años en el área de Capira, Chame y San Carlos. La jornada de inmunización concluye el próximo 28 de abril en el que se estima aplicar más de 16.000 dosis en ambos circuitos.